Desde Señor Quinto, provincia de Río Negro Y de la mano de Malembe Estudio Este es el cuarto material de tu grupo amigo De tu grupo ¡Sensación! Por un momento amor Dejarse el celular Hablemos tú y yo Hay algo que anda mal Y esto es ¡Sensación! Y para que lo doyle, para que lo doyle Para todos los amigos románticos y románticas del gringo ¡Judy! ¡Sea ver! Tú y yo tenemos que charlar amor Así ya no va más, ya no es hora de decir adiós Cansado estoy de verte todo el día Así pendiente de tu ser y a mí me huele mal y no No quiero seguir en un mar de confianza No puedo vivir la duda que no pasa ¡Ay no! ¡Ay no! Siento que de ti no recibo como antes El amor que es mío Ahora para que tú lo sabes hoy ¡Ay no! Por un momento amor Dejarse el celular Hablemos tú y yo Hay algo que anda mal Por un momento amor Dejarse el celular Seguro estoy que no Así ya no va más ¡Sensación! ¡Adiós! ¡Adiós! En la mano de Diego, Luca, Sandy, Pablo y Elcio Y seguimos en el chato Todo lo mejor De todo Medioquín Correo de Enero Y para toda la pata buena argentina ¡Qué no dice así! ¡Wow! ¡Wow! ¡Ale! ¡Jude! 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 ¡Ese cariño que te regalé Me lo devuelves en este momento Todos mis días que te regalé Voy a pensar que nunca lo vivimos ¿Qué te pasó con tu amor? Tú eras tan linda Casi un ángel ¡Qué tonto fui creyendo en ti! Pero se acabó ¿Y qué pasó? Con tu amor, tanto cariño, ¿dónde fue a parar? ¿Y qué pasó? Con tu amor, tanto cariño, ¿dónde fue a parar? ¡Gracias por ver el video!